¡Gin Jack! La revista al día se pone en forma. Bueno, ahora vamos a trabajar glúteos. Se van a dar cuenta que yo trato de hacer lunes, miércoles y viernes cola y los martes y jueves brazos, cintura. Así trabajamos todo el cuerpo. Pero en los ejercicios que hacemos en pilates, por ejemplo, se trabaja todo. Mientras se hace el glúteos, también se fortalece, se tonifica el abdomen. En este caso les voy a mostrar. De costado, quiero que trabajemos con conciencia. No es lo mismo lo que les hablaba ayer. Si yo estoy haciendo el ejercicio y levanto la pierna pensando en lo que voy a hacer más tarde, no es lo mismo a que yo levante la pierna con intención y me concentre en lo que estoy queriendo trabajar. Mis glúteos. Entonces, ahí. Y ahora voy a flexionar mi rodilla y miro para el otro lado. De esta forma, ejerzo un trabajo aquí y aquí, que es lo que yo sé que ustedes quieren trabajar. Esas cinturas y, por supuesto, esos glúteos. Entonces, uno y flexiono. Eso. Y dos. Y flexiono. Respirando, tres. Y flexiono. Podemos hacer cuatro series de unas diez repeticiones más o menos. Diez repeticiones que te van a ayudar a tonificar esos glúteos, a mantener tus piernas bien torneadas. Con un trabajo consciente vas a conseguir mucho más que sufriendo, preocupándote por situaciones que de repente la solución está a la vuelta de la esquina y no las ves porque estás tan estresado, tan preocupado. Así que este momento regálate para trabajar. Vamos a otro lado. Trabajas en ti, en darte un tiempo para ti. Tonificas tu cuerpo y tonificas tu mente, demostrando que puedes organizarte, puedes estar sano, puedes velar por tu salud. Empezar por uno, ¿no es cierto? Eso. Una mamá me decía, pero tengo mucho que hacer, tengo que cuidar a los hijos. ¿Cómo cuidamos de los nuestros si nosotros no estamos bien? Si estamos rotos, si estamos enfermos. Así que vamos a ponernos fuertes. Aquí. Y aquí. Vamos. Uno más. Eso. Muy bien. Me pongo en esta posición y les muestro. Mi pie va a ir rebotando. De estar cruzado para adentro, va a ir al costado. Y vamos. Un. Dos. Y. Un. Dos. Eso. Concentrando el ejercicio en los glúteos, en la espalda baja. Perciban cómo esa cintura también se activa. Eso. Inhalando. Y chiquito. Pateo, pateo, pateo. Vamos. Un. Dos. Cuatro. Cinco. Cambiamos. Y. Cruzando. Vamos. Tú puedes. Eso. Eso. Seguimos. Vamos. Disfrutando. Uno más. Y chiquito. Y. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Los glúteos están que queman. Voy a ir abajo. En la postura del niño dormido. Para poder relajar. Glúteos. Cintura. Espalda baja. Hombros. Y vamos. Seguimos trabajando. Es muy importante que tú. No te rindas. Vamos. Abro. Abro. Cierro. Abro. Y. Muy bien. La revista al día se pone en forma. Jim Janet. Solo por Bolivisión.